Con la participación de 25 productores de mezcal de las diferentes regiones del estado y 60 artesanos de distintas comunidades, fue como se inauguró la Feria del Mezcal 2017 en el centro de la Villa de Sachila y la Feria Artesanal 2017, a cargo de la Presidenta Municipal Marisela Martínez Coronel. Las autoridades del Ayuntamiento destacaron que con esto se busca generar una mayor derrama económica dentro del municipio, fortaleciendo la economía de las familias en el marco de las fiestas de los lunes del cerro. Olivia Ortiz, regidora de Desarrollo Económico y Social de la Villa de Sachila, resaltó que ambas ferias estarán presentes hasta el 24 de julio. Reconoció que en comparación a años anteriores, la afluencia de turismo ha ido mejorando, creando mejores expectativas de derrama económica. La regidora hizo la cordial invitación para que acudan al tradicional lunes del cerro en Sachila, el próximo lunes 24 de julio, a partir del mediodía. La Feria del Mezcal, están participando ahorita 25 productores de diferentes comunidades y pues van a estar a partir del día de hoy, 21 al 24 de este mes. También la Feria Artesanal, la tenemos en el atrio de la iglesia principal. Igual van a estar los mismos días del 21 al 24 de este mes. Que vengan a visitar Sachila y vengan a la Feria Artesanal del Mezcal, a la gastronómica y sobre todo a nuestra fiesta, fiesta de la Guelaguetza, que es la segunda que se da en la ciudad de Oaxaca. Muy nutrida y los esperamos con los brazos abiertos. Por su parte, los productores de Mezcal se dijeron ansiosos de recibir a los visitantes, ya que esta temporada vacacional representa una reactivación económica para sus familias. Ojalá puedan visitarnos, tenemos variedades de mezcales, tenemos tobalá, tenemos ensamble de tepestate con tobalá, todo el mezcal que traemos es orgánico, ojalá puedan visitarnos, vamos a estar para atenderlos hasta el día lunes, el día lunes es el lunes del cerro, acá en la villa de Sachila. Esperar al turismo, que es el que más consume, que le llama mucho la atención al mezcal, y más que nada que pruebe la parte artesanal del mezcal, el mezcal artesanal es muy diferente al mezcal ya industrializado, entonces ojalá y se acerquen con nosotros para que puedan degustar este mezcal. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.